Este viernes en Buenos Aires se va a hacer una marcha a nivel nacional para reclamar sobre nuestros honorarios. Brevemente, del precio del medicamento, un porcentaje establecido por ley son nuestros honorarios. La gran mayoría de las obras sociales, sobre todo las más grandes, PAMI y YOMA, sobre ese honorario nosotros nos piden una bonificación. Les hacemos una bonificación. ¿Esto es un acuerdo ya establecido? Esto es un acuerdo que se hizo hace tiempo y ha quedado establecido. Nosotros necesitamos volver atrás de eso porque de nuestros honorarios los vemos disminuidos. Y nosotros necesitamos de nuestros honorarios porque somos quienes financiamos el sistema farmacéutico. El remedio que nosotros entregamos, tardamos aproximadamente 60 días en cobrarlo. Y de manera tal que al aumentar el medicamento, su precio, cuando lo cobramos, ya nuestra rentabilidad es muy disminuida. Se disminuye. ¿Ustedes, el farmacéutico, compran al laboratorio esa droga y la pagan? ¿De qué manera? Y ustedes me dicen que cobran a los 60 días. Claro, nosotros prácticamente pagamos al contado. Los plazos que nos dan las droguerías es prácticamente al contado. Muy poca, una semana, 10 días de financiación. En realidad, desde que compra la persona hasta que se tramita la receta, se envía, más los plazos que tiene la obra social, legales, para pagarnos, básicamente pasan 60 días. ¿Qué sucede si en esos 60 días, en ese lapso, ese medicamento aumentó? Claro, ese es el tema. Los medicamentos están aumentando, como aumenta todo, y cuando vamos a cobrar, ya no cobramos lo que nos corresponde. El medicamento normalmente ya aumentó de precio algo, no mucho, pero aumentó. Por lo tanto, nuestra rentabilidad está mucho más disminuida. La obra social liquida a ustedes lo que valía en el momento que usted le entregó al paciente el medicamento. Exactamente. En el momento que el paciente compra, ahí ya queda fijo el valor. Tomemos en cuenta esto. Quizás la persona compra a principio de mes, recién a mediado de mes o a fin de mes, se hace la presentación a la obra social, y de ahí están los términos legales que tiene, los términos que tiene la obra social para pagarnos. Esto lleva un tiempo, y en ese tiempo es donde aumentan los medicamentos. Entonces, no tenemos manera ya, digamos, a nuestro porcentaje, que es nuestro honorario. Tenemos una quita de bonificación que le damos a las obras sociales, más el medicamento que aumentó en ese tiempo, nuestra rentabilidad es muy, muy baja. Por eso este viernes, de alguna manera, se manifiestan llamando la atención de las, al menos de las obras sociales más importantes más grandes. Exactamente. Digamos, hoy viernes va a haber una marcha en Capital, donde están nucleadas todas las cámaras que convocan a las farmacias, simplemente para esto, para llamar la atención sobre nuestra necesidad de recuperar nuestro honorario legítimo. Y también las farmacias, vamos en el día de hoy, vamos a atender sin obras sociales. Más que nada es para tener una atención. Algo simbólico, ¿cómo vamos a decir? Algo simbólico, porque en realidad las farmacias nunca dejamos a Doña Rosa sin su remedio, pero tenemos que llamar la atención de que nuestro honorario se está viendo afectado cada vez más. Julio, ¿las farmacias sindicales que hay en Bragado? También, porque la Cámara de las Farmacias Sindicales también están adheridas a esta movilización. Para que Doña Rosa, como vos decís, entienda este viernes, que no venga con la obra. Lamentablemente mañana no le vamos a poder hacer el descuento, pero repito, nosotros pertenecemos a un sistema de salud, como sistema de salud nunca va a quedar desprotegida ninguna persona, pero también necesitamos una manera de llamar la atención y que se instale el tema en la sociedad, que queremos recuperar nuestro honorario que es dado por ley. Nosotros no fijamos el precio de venta, ni fijamos nuestro margen. Nuestro margen está fijado por ley. Eso hace que nos convierta a nosotros en profesionales de la salud y no en un comerciante. El comerciante libremente elige qué comprar y a qué precio venderlo y en qué condición. Nosotros no, porque el medicamento está entendido de que no es partícipe de esto. Simplemente eso, que sepan disculpar las molestias que le va a causar esto, pero necesitamos instalar este tema en la sociedad. Gracias. 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 Gracias.